Hola queridos amigos, queridas amigas, hoy Mel Cruz acá compartiendo un rato de música gracias a Ike por el espacio, aguante la música y bueno, vamos a empezar con una de las canciones de este nuevo álbum que se llama Universo Real y es el track número 5 que se llama Todo en la vida es latido, es una canción que nos conecta con nuestras raíces argentinas bombos legueros fusionados con el rock y esto dice así, todo en la vida es latido Cierto que esto era así, el agua es quien corre y quiere fluir Para, es bueno sentir, son siempre señales, las vas a vivir Como la primavera, como el deseo que quema, como flores plateadas Todo en la vida es latido, abrir y cerrar caminos El viento rosa tus ojos para ver Todo en la vida es latido, abrir y cerrar caminos No te encandiles con sombras para ver Cierto que esto era así, el agua es quien corre y quiere fluir Como la primavera, como la primavera, como el deseo que quema, como flores plateadas Todo en la vida es latido, abrir y cerrar caminos El viento rosa tus ojos para ver Todo en la vida es latido, abrir y cerrar caminos No te encandiles con sombras para hacer Ojos de sal y de cristal, cubren y besan tu andar Ojos de sal y de cristal, cubren y besan tu andar Ojos de sal y de cristal, cubren y besan todo en la vida es latido Abrir y cerrar caminos, el viento rosa en tus ojos para hacer Todo en la vida el latido, abrir y cerrar caminos No te encandiles con sombras para ver Cierto que esto era así Bueno, así pasó todo en la vida el latido Lo quiero presentar a Alejandro Pinejas que me está acompañando hoy en la guitarra Integrante de la banda de Mel Cruz que estamos próximamente presentando Universo Real El 11 de noviembre en el Roxy Así que con todo ahí calentando los motores Vamos a hacer un tema ahora más rocker Un tema que compuse un sábado de la mañana Volviendo de rock and rolear Es una energía provocadora Ahí bien power Yo siempre quiero más Ay, te vengo a preguntar si el sol lo quema fuerte, ¿cómo puedes aguantar? No juega la razón, sino tu corazón Te queme que salpiga fuego con esta canción Hay paisajes de color con flores que embellecen e iluminan Con su voz, el tiempo es tan precoz y está gritando fuerte en esta ruta sin reloj Y yo siempre quiero más especial y singular Voy buscando una visión, fantasía, ensueño ideal Ay, te vuelvo a preguntar si sigue la careta o pudiste reaccionar Señales que ya están y van atravesando a tu ser tan esencial Y yo siempre quiero más especial y singular Voy buscando una visión, fantasía, ensueño ideal Fantasía, ensueño ideal Fantasía, ensueño ideal Fantasía, ensueño ideal Ay, ideal ideal Y yo siempre quiero más especial y singular Y yo siempre quiero más especial y singular Voy buscando una visión, fantasía, ensueño Y yo siempre quiero más especial y singular y singular voy buscando una visión fantasía el sueño ideal Así pasaba Yo siempre quiero más de este universo real que es un disco producido en el 2020 año ahí con una energía nueva paradigma nuevo así que acaba de llegar este universo real un árbol súper súper versátil y bueno haciendo música gracias por este momento por este espacio felices de estar acá compartiendo las canciones y ahora es el turno del track número 9 de Universo Real una canción que habla del empoderamiento una canción que alumbra que a pesar de las vicisitudes del camino ahí va ahí llega ahí llega todo llega se llama Puta Ama si lo quiero si lo intento si me muevo tengo ganas tengo todo tengo fuego tengo visa tengo llave tengo heridas tengo ganas tengo todo sin medidas tengo calles infinitas emociones percepciones y memorias mil caídas los engaños patriarcado desolado una torre abolida por mis manos Puta ama es mi presente hoy lo canto intensamente Puta ama es tu destino bien marcado nuestra el camino a elecciones corazones vibras buenas construcciones rigideces en la arena infinitas sensaciones que conmueven Puta ama simplemente es mi presente Puta ama es mi presente hoy en la canto intensamente Puta ama es tu destino bien marcado esta el camino los engaños patriarcado desolado Puta ama es mi presente hoy en la canto intensamente Puta ama es tu destino bien marcado esta el camino Puta ama es mi presente hoy en la canto intensamente Puta ama es tu destino bien marcado esta el camino la o o o o o o o o Gracias.